2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 de mi audiencia les traigo este bus espectacular, un Marco Polo G6 1800 DD, es un mod genial que fue hecho por nada menos y nada más que por Gamer3 D-Sync y por CapyGeorge Virtual este mod es supremamente bueno, vamos a ver los créditos un momento, nos vamos a devolver un momentico a la parte de mods y vamos a ver los créditos del mod para que ustedes vean bien ustedes ahí, es de Game3D-Sync y CapyGeorge Virtual, debajo del video les dejo el enlace del video de CapyGeorge Virtual por favor suscríbanse a su canal y desde ahí encuentran el video donde descargar este mod, CapyGeorge Virtual es un creador de contenido muy bueno, creador de skins y hace también modelos y nos ha salvado muchísimas veces en su cuenta de Facebook con los DLCs de las diferentes versiones del juego entonces vamos a comprar el bus, lo vamos a personalizar y vamos a hacer una pequeñísima prueba de manejo disfrútenlo entonces o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este bus tiene módulo de pasajeros y pueden hacer las rutas ustedes recorriendo pasajeros. Entonces esto fue todo por ver el video. Espero que les haya gustado. Como siempre debajo del video dejo el enlace del video de CapiJol Virtual donde pueden descargar el mod. No se les olvide dejar un me gusta. No se olvide dejar un me gusta en este video, suscribirse a este canal y activar la campanita para que recuerde de nuevos videos. Nos vemos gente pronto. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.